¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y nada más! ¡Ahí está bien peleado muchachos! ¡Venido! ¡Está labiado! ¡Se vuelve a promover! ¡Ahí está! ¡Peliendo esa carrera! ¡Peliendo su onda! ¡Este muchacho! ¡Ahí está! ¡Enchaparadito! ¡Y nada más! ¡Pelido! ¡Está labiado! ¡Es el primer lugar a las señores! ¡Venidados! ¡Ahí están los jugadores! ¡Se vuelven a matar! ¡Se vayan a matar! ¡Se vayan a matar! ¡Vamos! ¡Eres dos subidos! ¡Eres dos subidos! ¡Ay ay ay ay! ¡Eres dos subidos! ¡Se fue! ¡Se fue!